Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo este intro diferente, no sé qué pasó con el clip que había grabado anterior a este, lo perdí, lo borré, no sé qué pasó chicos, pero bueno. Les cuento que hoy es viernes y estoy grabando este videíto con todo el amor del mundo, venimos Nayeli, mi mamá y yo a comprar varias cositas para llevarle a una amiga a la cual amo y quiero con todo mi corazón, ella es yogui y padece de cáncer, ella tuvo una cirugía días para atrás, así es que venimos a traerles estas cositas, espero que le sirvan, las cocas no son para yogui, las cocas son para llevarlas a la fiesta de mi hermano, ¿ok? Sí, vamos a bajar todo, vamos llegando aquí a la casa de mi amiga, chicas, y vamos a bajar todas las cosas que trajimos, así es que vamos entrando, bueno, vamos a entrar, no les voy a grabar nada ahí adentro chicos, porque pues, como saben, me la acaban de operar y no quiero enseñarles su carita que debe tener ahorita. Mande mamá, no vamos a poder con todo, ¿verdad que no? Sí, Nayeli. Aquí viene mi mamá. ¡Má! Hola. Ahí viene mi güera. También vamos a, ni siquiera les había dicho, ¿verdad? Creo que es. ¿Déñale? ¿Sí? Aquella bolsita que está ahí atrás, ¿de qué es? Ahí está quedó una bolsa. Es un jugo tuyo, ¿qué era un verde? No sé de quién es. No, es para yogui. Oh. ¿Qué hueve? Sí. Ah, sí, que sí puedo, mira. Hasta con usted en mis brazos también puedo. Ay, ay, ay. Salimos de la casa de yogui y ahorita venimos llegando aquí a Grand Prairie. Venimos a que le corten mi... ¿Qué es eso? A que le corten a mi vestido. Ya saben que trae una cola larga y en realidad acá de este lado no se utilizan los vestidos con cola larga. Al menos de que vayas a hacer algo muy, muy, muy elegante o algo así. Y yo pues nada más soy una dama. Así es que aparte no me gustan las colas. Miren mis zapatos, miren. Cuídame los zapatos. Me encantan esos zapatos. Nada más los utilicé una vez con el vestido azul. Así es que... Sí, están bien cómodos. Así es que por eso voy a medir mi vestido azul con esos zapatos otra vez. A lo mejor los voy a usar. Nada más una vez los usé, chicos. Así es que... Vamos a entrar ahorita. Vive acá la señora acá atrás. La que me va a arreglar mi vestido. Mi mamá antes iba con unos chinitos, ¿verdad, mamá? Sí, pero ya no están. Ya no están. Entonces venimos acá con la señora que le arregló el vestido a Karen. Fuimos a medirnos el vestido y ya salimos. Y miren dónde estoy otra vez. ¡Ay! Estoy en mi happy place. Miren, chicos, ya llegué yo aquí. ¿Y qué vengo a hacer aquí? Ok, vengo a levantar mis platillos porque mi mamá me dejó dos platillos para mí. De estos de los de pollo. Estos merengues mengues. Y no quiero que se me echen a perder. Pues como les digo, hoy es viernes. Entonces si los dejo se me van a echar a perder. Y me voy a llevar estos dos platillos que estos me los trajo mi amiga Guille. Bueno, le trajo uno a mi mamá y uno a mí. Y este no sé qué es. Es arroz y pollo. Oh, dice mi mamá que trató de hacer como comida china. Ay, ¿a qué horas comí? Se me hace ya me toca comer otra vez, chicos. Entonces lo voy a calentar y voy a ir comiendo en el camino. Voy a calentar este del que me trajo Guille. Ya que aquí hay sriracha. Esta salsa es de ella. Nada más que nos trajo para que le echáramos a la comida. Y lo voy a calentar aquí. Ay, miren qué rico. Pero dice que está todo saludable. Entonces no lo vamos a jambar ahorita. Bueno, pues ya me medí el vestido. Ya me le van a cortar la cola. Y los zapatos yo creo que sí voy a utilizar esos zapatos que les mostré. Eso nada más me los puse la vez que... La vez que me los puse para el vestido azul. Así es que sí le va, chicos. Y a lo mejor nada más la joyería. Le voy a comprar una que le vaya a esos zapatos. O a lo mejor todavía también la que le compré a lo mejor le va. Y pues sí. Entramos y salimos rápido. Ya vine y dejé a mi mamá también aquí. Pues ella había dejado el carro acá de este lado. Pero... ¿Qué les iba a decir? Estoy bien contenta de haber visto a mi Yogi. A mi amiga Yogi. Ustedes saben que yo la quiero mucho. Y a ella ha pasado mucho por su cáncer. Déjenme dejarlas ahí. Ella ha pasado mucho por su cáncer. Le ha regresado el cáncer varias veces. Hace cuenta que se cura. Y luego vuelve otra vez el cáncer. Entonces... Es lamentable lo que ella pasa. Y... De verdad que... Ahorita me estaba contando algo, chicos. Que hasta la piel se me... Se me enchinó. Se me cuero. Como quien dice. Dice que... Le iban a... A remover el pecho. Tiene cáncer en el pecho. Lo tenía en fase 3, chicos. Se le iban a remover. Y... Dicen que algo pasó. Que el... El... El tumor. O lo que es el cáncer. Se redujo un 35%. Y ella cree que todo está en obra de Dios. Que es obra de Dios. Y yo también lo creo. Entonces... Se redujo. Y dice que le hicieron 6 hoyitos en su pecho. O sea, no se lo removieron siempre. Gracias a Dios. No se lo pudieron... No se lo removieron. Porque los doctores no creyeron necesario. Piensan que con las quimioterapias. Van a poder remover el cáncer. Y si Dios quiere. Si Dios quiere. Para marzo vamos a estar tocando la campanita de... De que se recuperó del cáncer. Así es que chicos. Estoy bien feliz. De verdad. Estoy muy feliz por ella. Ella... Ella es una persona a la cual quiero mucho. Bueno, se hace que ya se los dije 20 mil veces. La quiero mucho. La admiro por ser tan fuerte. Tanto dolor que ha aguantado. Tanto dolor que ha superado últimamente. Y yo digo... Se merece. Se merece la sanidad. De verdad se la merece. Y esperemos en Dios que sea así chicos. Yo estoy esperando en Dios que sea así. Y poder tocar esa campanita para... Para decir que está sana de vuelta. Pero bueno... Ay... Ojalá. Ojalá todo se dé. Pero miren. Aquí está mi comida. Le voy a echar poquita sriracha. Que es esta. De los chinos. Este saben con qué va bien padre. Con... Con soya. Salsa de soya. Pero la salsa soya. Por si no saben ustedes chicos. Tiene bastante sal. Y estoy tratando de abrir esto. Pero no puedo. Tiene bastante sal. Entonces la serracha. La serracha por si no sabían. Es un picante. Entonces también va a estar bien rico con la serracha. También tiene sal. Pero no tiene tanta... Tantas... Ay Alejandra. La sriracha no tiene tanta sal como... Como la soya. Pero bueno. Vamos a echarle nada más poquita. Bueno ya le eché. No. Pero es que se le va a quedar todo ahí arriba. Ahí está. Nada más le echamos poquita. Y toda esa que se vino acá. A ver si no me quedó picoso. Ojalá yo no me vaya a quedar picosa. Pero bueno. Vámonos ya. Vamos a montar mis cosas al... Al carro. Ya es bien tarde chicos. Ya son las... Como la una y media. Y apenas me vengo desocupando. Ahorita. El día de ayer. Mi amiga... Denise. Cumplió años. Y ayer que le mandé mensaje. Le dije. Amiga. A ver si nos vamos a... A comer por ahí. Y me dijo. En la noche. A ver si nos íbamos a cenar. Y me dijo que... A ver si nos íbamos. Ah. Lo que pasó es que ella podía... Se me hace que ahorita en la mañana. Y le dije yo. Ay amiga. Es que tengo algo. O sea. Tenía que ir con... Con Yogi. Y había quedado con Yogi. Le digo. Tengo algo temprano. Le digo. Pero pues. Si puedes en la... O sea. Le digo que si en la tarde. Y dijo. Sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. So. Ahorita no sabemos si vamos a ir a comer con... Mi flaca con Denise. Porque pues. Que no se le pase el día a mi flaca. Denise. Es amiga por muchos años chicos. Es amiga por varios años. No muchos. Ay que bruto. Pero sí la conozco como por unos ocho años más o menos. Y es mi amiga. Desde ese entonces. Y ojalá podamos ir a celebrar su cumpleaños. Pero bueno. Le voy a trancar aquí. Uy. Y viene llegando un carro. No sé quién sea. Voy a cerrarle aquí. Voy a agarrar mis cosas. E irnos. Y se acuerdan de aquel Jeep amarillo. Que... Que... Vieron en el vlog de la feria. Pues ya pasaron varios días chicos. Y a Mario no se le salió la idea esa. De agarrarme un Jeep. Y... En realidad... En realidad... Miren. Acá en Estados Unidos. Si muchos de ustedes no saben. Las cosas... Para agarrar tu crédito. Tienes que... Que agarrar las cosas en pagos. O... No para agarrar tu crédito. Sino que muchas cosas las puedes pagar en... En pagos. Si tú quieres. ¿Verdad? Puedes pagar cosas a cash. Pero... Si no tienes todo el dinero. Pues puedes pagar las cosas en pagos. Y así tenemos este carro. ¿Verdad? Entonces... Este carro. Como ustedes pudieron ver. Yo lo agarré hace un año. Yo creo. Hace menos de un año que lo agarré. Entonces... Mario... ¿Saben qué? Voy a cumplir el año. Uy... Perdón. Mario va... Quiere... Se le metió la idea de agarrar otro el Jeep. Y... Porque... Ya le metieron en la cabeza, chicos. Le metieron en la cabeza... Que... Este carro... Pues pasando el año... Se va a devaluar mucho. ¿Verdad? Pasando el 19. Porque este carro es 2017. Entonces se va a devaluar bastante. Y ya le metieron en la cabeza... Que si para el próximo año lo queremos vender... Se va a devaluar mucho, mucho más. Entonces le dijeron que si... Si a él le gustó el Jeep... Y que si él agarraba el Jeep ese... Que queremos agarrar... Que ibas a... Los Jeeps... Yo no sé por qué. Y ustedes... Si ustedes saben... Díganme ahí abajito. Yo no sé. La mera verdad. Dicen que los Jeeps no se devalúan tanto... Como cualquier otro carro. Entonces los Jeeps no se devalúan mucho. Y le estaban diciendo a Mario... Y ya le metieron eso en la cabeza, chicos. Y dijo Mario... Bueno Ale... Dice... Debemos todo el carro. Dice... Lo debemos todavía. Porque pues todavía no tenemos ni un año, chicos. Dice... Debemos todo el carro. Dice... Y se va a ir devaluando. Dice... ¿Por qué no agarramos mejor un Jeep? Que te gustó a ti. Que le gustó a la familia. Dice... ¿Por qué no agarramos un Jeep? Y a él también le gusta. Dice... Ya el Jeep no se va a devaluar tanto como el carro. Dice... Y mejor hacerlo ahorita. Que quién sabe qué. Pues como quiera debemos. Y que es el mismo Bill. Y que... Le digo yo... Pues bueno, vamos. Pues ayer que no estuve grabando. Fuimos a ver un Jeep amarillo. Como el que queríamos. El de la feria. Como el de la feria. Hace cuenta. Entonces... Fuimos a ver ese Jeep amarillo. Y... Nos encantó. Nos encantó el Jeep. Y ahorita Mario está ahí otra vez en la agencia. Dice... Ale, échate una vuelta para acá. Que... Mira que el Jeep... Ya me dijeron cuánto va a salir más o menos el pago. Sale más o menos como este. Un poquito más. Pero sale más o menos. Dice... Vamos a cambiarlo. Que quién sabe qué. Y ahorita voy para allá, chicos. Voy a ver a ver qué... Qué trae en mente. Porque me dijo todavía en la mañana. ¿Qué piensas? Y yo... Le digo... A mí no me estás diciendo nada. Le digo... Tú sabes... Yo ando muy a gusto con mi carro. Es lo que le dije yo ahorita. Bueno, en la mañana. Le dije... Yo ando a gusto con mi carro. Pero si tú quieres cambiarlo. Cámbialo. Le digo... Tú haz lo que tú quieras. Le digo... Como quiera el carro lo debemos. Así es que... Como él quiera. Y dijo... Ahorita me dice... Ahorita me dice... Vente para acá. Ya estoy aquí. Y yo... Oh... Ahí voy para allá, chicas. Y a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Y parece que el Jeep aquel es 2019. Cero millas. Así es que... No sé... No está nada seguro. No sabemos si no lo vayamos a traer. Sí o no. O qué burlote. Son las dos. Les dije ahorita que era la una y media. Y no son la una y media, chicas. Ahorita estoy viendo el reloj. Son las 2.28. O sea, es mucho más tarde de lo que yo pensaba. Y... Lo bueno es que los niños si llegan a la casa. Pueden entrar ellos fácilmente. No hay problema. Ellos tienen llave a... La contraseña de todo. Entonces, pues ellos pueden entrar. Vamos a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? El carro. Chicos, vengo llegando aquí. Todavía es más. Mario, ni siquiera me he bajado del carro. Vámonos. Miren. Vamos a todo. ¿Qué? Dile bye, el carrito. No lo puedo creer, chicos. Veníamos disqueader y todo eso. Pero resulta que el señor ya hizo todo. Y ya está el jeep. Está ahí afuera, chicos. ¿De verdad? Sí, vamos. Oh, Dios mío, miren. Tres... Tres chivos de cosas. Sí. ¿No que las ibas a dejar allá? Se me olvidó dejárselas ahorita. ¿Y ahora? Es que había gente en el salón. Viendo en el salón. ¿Y ahora qué hacer? Pues no sé qué es lo que voy a hacer. Que las compren y luego le damos la feria. Y ya se los quedamos con nosotros. También. ¿Verdad? Le digo al vestido que las compre y... Dile que vaya por ahí así. Y ya les quedamos de esas. ¡Vente! No lo puedo creer. Él ya llegó desde hace rato, chicos. No acaba de llegar ahorita. No pueden darte un carro así de repente. Según yo, venía a ver. Y que quién sabe qué. Y ahorita que está... Miren. ¿Dónde está? Me estaba despintando apenas los labios. Ahí está mi de este. Me estaba despintando los labios. Dije, voy a bajarme ahorita. A ver, a ver qué es lo que dicen. A ver cuánto sale y todo eso. No, el señor ya lo arregló todo. Y... Estoy con la boca abierta, la verdad. Estoy con la boca abierta. No lo puedo creer. ¡Ahí voy! Me está gritando. Quiere que empiece a bajar todas las cosas. Este hombre se pasa, la mera verdad. Se pasa. Y anda un señor que anda ayudándole. Ay, ay, ay. Bueno, chicos. Déjenme apurarme porque... Tengo que sacar todo de aquí, del carro. Díganle adiós a mi carro. Ya no lo voy a tener. Este era mi carrito por casi un año. Así es que... Vamos a tener que decir adiós a mi carrito. Y vamos a ver el que voy a agarrar. Nuestro jeep estaba aquí adentro. Ahí está este blanco. Está este jeep. Que ese no es un jeep jeep. Y nuestro jeep estaba aquí. El que nos vamos a llevar. Lo sacaron de ese... Oh, allá está. Allá está, chicos. Lo sacaron de aquí. Porque dice Mario, chicos. Dice Mario que les dijo... Que les habló desde temprano. Y que les dijo... ¿Saben qué? Preparen todo. Dice que sí me voy a llevar el jeep. Ese se entró acá, miren. Ese se entró acá. Que sí me voy a llevar el jeep. Y por eso dice que no tiene tanto aquí. Pero que... Que... Ya. Ya el papelerío... El papelerío... Ya le habían avanzado. Pero no quiero deshacerme de mi carro. Ahí está. Es que está bien bonito. Y ya nos lo trajeron para acá, chicos. Y... Ay, ay, ay. Miren lo que van a ver ya todos los días. A lo que van a ver montarme día a día. Nada más, miren. Nada más, chicos. Estoy bien emocionada. Dios santo. No sé por qué. No sé por qué. Si yo amo mi carro, el que está en un lado. Yo lo amo, chicos. Pero ese jeep, de verdad que... Me tiene así, miren. Con la boca abierta. Déjenme enseñarles. No puedo gritar recio porque me escuchan aquí. Ay, chicos. Miren mi carro. Este va a ser mi carro. Este es mi carro. Ahorita. Ay, Dios santo. Qué hermosura. Aquí está, chicos. Mi Rubicon. Oh, jeep. Le dicen Rubicon aquí a estos. Mi jeep Rubicon está hermoso. Por dentro dicen que los jeeps no tienen nada acá, muy acá, muy nice o algo. Pero este, el Rubicon, es así, de piel. Y miren la piel. Miren el quemacoco. Las bocinas. Las bocinas. Miren la pantalla ahora para que le aprenda todo eso. Thank you, babe. Miren la playa. Thank you. Vamos a verlo. Thank you. Y miren, miren, miren. Lo que no me gusta. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que aquí no es todo eléctrico. Como los asientos y todo eso. Dice que los jeeps no tienen eso, ¿verdad? Todos los jeeps. Entonces, pero todo esto así está. Se ve así. OMG. ¿Cómo la ven? 2019. ¿Cómo la ven, chicos? Miren acá atrás. Aquí está la de esta. Miren, se ve así. Está hermoso. Tiene. Yo no me acordaba que tenía las costuras rojas. Tienen. Se le quita todo eso, chicos. Puedes andar con las greñas de afuera. Puedes andar sin puertas. Podemos andar sin puertas, ¿verdad, también, babe? ¿Sin puertas? Sí, pero. Afigúrense, yo con las puertas abiertas, unos shorts superrabones. ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay! ¿Vieron la cara? ¿Por qué es eso? Es lo primero que me dijo. Yo no te voy a quedar viendo en este jeep con las puertas abiertas y con un short superraboncito, ¿eh? Que quién sabe qué. Miren las llantas. Miren, miren. Y atrás se ve de esta manera. Miren, así se ve, chicos. Oh, my God. Está hermoso, chicos. Está hermoso. Muy bonito. Muy bonito. Así es que... ¡Ay, este es mi carro! ¿Pues te vas atrás de mí? Pero espérame, déjame moverlo aquí antes de irme. Chicos, ya nos vamos. No pasó nada. Ahí. Ahí está. No, todavía no. Dale más, tú. No, más para atrás porque este lo voy a bajar. ¿Dónde se baja este? Estoy aquí tratando de buscarle, chicos, porque... ¿Dónde la quieres? Ahí, más abajo. Ahí, merengues, merengues. Ahí. Ahí está bien. Se me hace. Thank you. Y... Tengo que agarrarle ahora esto. ¿A cuál botón? Al start. ¿Por qué? Para que le dé, si no se va a matar. ¿Cómo? ¿A cuál? Ahora sí. Ok. Oh, ya lo apagué. Ahora le freno y prende igual que el carro. Se me... A ver. Oh, ese es sin freno. Ok. Voy a batallar para agarrarle, chicos. Y ahorita me quedé así. No traigo el de este. Mario no se lo quiso poner ahorita, pero le vamos a subir al aire porque tengo mucho calor. Estoy... Tengo mucho calor. Ahí está. ¡Uy! ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Ahí. Y luego le bajo... Ahí es. Antili. Ya la estoy encontrando. Y ahí está. En lo más frío. Ay, chicos. Bueno, vámonos para la casa. Ahora mi pregunta va a ser ¿Dónde las voy a poner? Antes las ponía yo aquí en el de este del carro, en lo que está aquí, en esta parte. Y ahora no sé dónde ponerlas porque... Ah, no hay algo que las agarre. Chicos, eso sí me va a preocupar. Este carro no me está gustando por eso. ¿Dónde voy a poner a mis chicos? Yo creo que este carro no me va a dar la facilidad de andarme moviendo así de esa forma. Entonces, si los pongo aquí, miren para dónde van a estar viendo. Si los pongo aquí, se van a caer porque no están agarrados a nada. Vámonos, chicos. Vámonos. Hola, mi amor. Hola. Sí, sí, sí. Llegué en la casa, chicos. Y en verdad se maneja... Ay, bien padre, bien padre. Y una cosa... ¡Ey! ¡Tacos! ¡Tap, papi! Una cosa que así les iba a decir, chicos. A Mario. A Mario el Jeep por mucho tiempo ha sido uno de los carros favoritos de él. Y déjenme decirles que Grecia tiene años diciendo que ella quiere un Jeep en... Que quiere un Jeep en la familia. ¡Taco! Déjame... Miren, no me deja pasar. Que quiere un Jeep en la familia. Entonces, ahorita ustedes van a ver cuánto Grecia ha querido siempre... ¡Taco! Déjame pasar. Ustedes van a ver cuánto Grecia ha querido un Jeep. Ahorita cuando llegue ella les voy a grabar su cara para que vean. La tengo que grabar. Eso tiene que estar grabado para la eternidad. Vengo a abrir el garage porque queremos meter... ¡Vente! Queremos meter todo el mugrero que traía en el carro. Lo queremos meter aquí. ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Vente! Lo queremos meter al garage. Todas las botellas y todo eso que traigo ahí. le subió a todo el volumen. Tiene un sonido muy fuerte. ¿Te vas a meter, Taco? ¡Taco! ¿Te vas a meter? Él se va a quedar moviéndole ahí al... al... a la camioneta. Al carro mientras yo me voy a meter a bañar. Porque en verdad que ya ando toda sudada. Aunque me cambié la ropa, chicos. No creen que anduve todo el día así. Me cambié la ropa. Esta traigo una blusa negra y un pantalón gris. Terminé de bañarme. Miren. Ah, ya me bañé. Hola, guapo. Y quiero que vean esto. Miren. Ya le quitó Mario la parte de atrás. Miren nada más. Ya lo convertiste, papi. ¿Lo abro? Sí. Se ve bien fregón así, babe. Yes. Se ve mucho, mucho, mucho mejor. Miren. Le quitó la parte de atrás. Ahí voy, babe. No, a la otra parte. Ah, se ve bien padre. Ya va a llegar Grecia. Por eso ando bien emocionada. Quiero, mija, que vea el jeep. Como ella dice, su jeep. Dice que que si agarrábamos un jeep, decía Grecia, si agarramos un jeep, ese va a ser mío. Miren, esa es la parte que le quitamos. Bueno, que se lo quito a Mario. Más bien. Uh, qué hermoso. Ya, pero ya no se los voy a estar presumiendo ni enseñando, chicos. Porque después... Pero qué bonito. Ahí viene llegando Grecia y quiero que vean la cara que va a ser. Ya viene llegando, ya viene llegando, ya viene llegando. Ahí está el camión en un lado. Está bajando a los niños de enseguida. Pero estoy acercando a la cámara, chicos, porque quiero que vean su cara. A ver si la alcanzamos a ver. No, nada más quiero que usted la vean. La quiero ver yo también, la cara. Ya lo vio. Y a ver... ¿Crees tú que ya lo vio? Ya. Ah, quién sabe. A lo mejor anda en la baba. Vino corriendo. No es cierto. ¿Sí? ¿Sí? Oh. Sí que la conoces, Dave. ¿Qué? 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 Habla español. Habla español. ¿Es de mentiras? ¿Es de mentiras? Yo, no, wait. ¿Es de mentiras? ¿Sí? 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 ¿No estás llorando, ¿verdad? No. ¡Oh, my boy! ¿Dónde está el carro? Ya lo dejamos el carro. Ahora ya tenemos este. ¿Qué trae, Moka? Mami, este es mi sueño. Mami, thank you. Oh, mi amor. Es tu carro de tus sueños, mi vida. Es como si eres grande. Ven, esa expresión quería que vieran, chicos. Ven. La cara de Mario, la cara de Mario. Pero ahorita no. No, no te saben. Ahí está todo. Mario, ¿qué piensas, hijo? Mario, ¿qué piensas? Yo, sorprendí. ¿Te sorprendimos? No, 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 no. ¿Qué piensas, Mario? ¿Qué piensas, Mario? ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? ¡Ey, tú bájate de ahí! ¿Por qué? Bájate de ahí, bájate de ahí, bájate. Mírenla, parece mía, chiquita. ¿Es verdad? ¿Qué? ¿Es nuevo para ese año? Es 19. Después de todo, esas caras, esas sonrisas, eso todo son los que valen la pena, chicos. ¿Verdad que sí? Parezco la bruja del 71. Miren las griñas que traigo. Seco de un lado, mojado del otro. Porque, pues, estábamos ahorita y afuera esperándola allí, pero está bien caliente ahorita. Tengo mucho calor. Me acabo de bañar y creo que me voy a meter a bañar otra vez. Bonito burlote por tanto sudor. ¡Qué hermosa la cara de mi hija! ¡Ay, la amo! Bueno, Mario también se sorprendió bastante, pero Grecia, como les digo, ella siempre ha dicho que ese es su carro. Su carro de mis sueños. Y miren, gracias a Dios, Dios nos dio la dicha de poder dárselo. No dárselo a ella, porque pues no es de ella, ¿verdad? Pero que lo tengamos nosotros. Que Mario, que era tanto que quería él también un Jeep. Yo no digo que yo no, chicos. O sea, nunca fue mi, ¡ay, yo un Jeep! O algo, no, nunca. Nunca fue eso. Pero se me hace hermoso, se me hace muy, muy bonito. Entonces, yo no me quejo, claro que no. Pero pues bueno, como quiera, como les digo, debíamos todo el otro carro. Entonces, ¿por qué no cambiarlo por uno que le guste más a la familia? Así es que ahí está. Ahorita ya me arreglé, chicos. Me hice nada más media trenza y me hice un maquillaje sencillo. Ya nos vamos a la calle. Los niños, pues ustedes vieron que llegaron. Me han preguntado mucho. Yo sé que a veces me veo raro que me esté rascando el casco. Y sí me han preguntado mucho por qué me rasco tanto la cabeza. Chicos, no es que traigo piojos. No, no tengo piojos. Lo que pasa es que... Estoy buscando unos lentes, miren. Estoy buscando cuáles ponerme. Lo que pasa es que ya lo he aclarado varias veces también. Como me lavo mucho la cabeza o me lavo mucho el casco, se me reseca demasiado. De hecho, la persona que... Siempre cuando me hacen el pelo me dicen que traigo el pelo muy seco o el casco muy reseco. Y es por eso que siempre, siempre traigo mucho comezón. O cuando me acabo de bañar o cuando me acabo de hacer un peinado. O así, de repente. O sea, no tengo que estar haciendo algo para que te llegue a comenzar la cabeza. He intentado no lavarme la cabeza tan seguido, pero no se puede, chicos. Yo soy una instructora fitness y ustedes han visto cómo quedo empapada, empapada, empapada de sudor. Así es que no puedo dejar de lavarme el pelo todos los días. Ya está en el jeep. Grecia ya está bien montada, chicas. Miren, mírenla. Las llaves de... las tuyas del carro y todo. O está el control. No sé dónde quedaron. Ahí a lo mejor están ahí. ¿Están en la bolsa? ¿No lo dejamos en la bolsa? No, chécala. A lo mejor están ahí. Y pues sí, es por eso que siempre traigo las manos en la cabeza. Hay veces que trato, chicos, no arrascarme la cabeza. Pero siempre traigo muy reseco el pelo. Muy reseco el cuero cabelludo. Entonces, he ahí el por qué. O hay veces que lo hago hasta inconsciente. Lo hago ni siquiera... Ay, se le cayó algo a este. ¡Hala! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Se le cayó esto. Miren lo que acabo de hacer. Bueno, se le cayó el lente. Papi, ¿tú puedes ponérselo? ¿Tú puedes ponérselo? ¿Qué? ¡Ups! Se le cayó esto. Todo por el año. No sé si lo pueda arreglar. Bueno, a lo mejor voy a ir a cambiarlos. Ya después los arreglo. Miren, fui por estos lentes porque se me hace... Me estoy viendo en la cámara, chicos. Estoy viendo mi blusa. Y se me hace que esto se parece a este, ¿verdad? Así es que... Me voy a llevar estos lentes. Estos son de la marca Toddy Birch. No me acuerdo cuándo ni dónde los compré, chicos. Hace mucho tiempo. Mirenla, mírenla. No se quiere bajar del carro. ¿De verdad? Oh, my God, mija. ¿Qué estás? ¿Te gusta el carro, mi amor? Estás emocionada. Sí, mi hija es la más emocionada de todo. Sí, ese va a ser mi carro. Ok, y el tuyo también, mi amor. Sí. Ya nos vamos a la callecita rápido. Ahí están los niños. Ahí está mi viejo. Va a hablar por teléfono. ¿Te se crees que nos bajamos de un rollercoaster? ¿De un... ¿Por qué no nos despeinaron hoy? No creo. Sí, nos peinamos, pero el carro nos despeinó todas. Venimos todas despeinadas. Uy. ¿Qué les iba a platicar rápido? Les iba a platicar que... Denise, a la mera hora... Dice que no se acordaba que... Leslie... iba a... Tenía práctica de soccer, entonces... No fuimos a comer con ella, chicos. Y... Como quiera le digo, no te apures, flaca. Como quiera, yo mañana te veo. Y... Pues sí, ya mañana... Mañana le doy su abrazo y su regalito, si Dios quiere. Eso no hay prisa. Mañana la voy a ver, si Dios quiere, en la casa de mi mamá... De mi hermano. La voy a ver ahí. Y pues sí, eso no me preocupa. Pero bueno, llegamos aquí a las movies. No se alcanza a ver. Espérame, mi amor. Llegamos a las películas. Vamos a ver una película, la de la llanta... No, 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 la de la llanta no. Es la de... ¿Cómo se llama la movie que vamos a ver? La de la princesa. Ahí voy. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Es de un jetty? De un jetty. Sí, entonces... Esa es la que vamos a ir a ver. Ahorita les digo si está buena o si no está buena, ¿ok? Y tengo que grabar y tengo que decir una cosa, chicos. Está buena la movie. ¿Qué tal les da la movie, niños? Bien. Muy bien. Está... Como... Excelente. Mira, necesito. Del 1 al 10, ¿qué le das? 10. 10. Un 10. Me encantó. ¿Tu madre también? ¿Te encantó y tú? También un 10. ¿Y yo? Un... No hubo película. No hubo películas por... Bueno, película porque... No quiso jalar. No quiso jalar. La película la pusieron. Se fregó el proyector. Se fregó el proyector. Estuvimos como media hora ahí sentados esperando. Dice que a la... A que la compusieran, chicos. Ya... Ya habíamos comprado chorros de cosas, comida para... Pues, para comer ahí en la movie. Papi, ¿y agarramos más comida con lo que siempre? ¿Nunca agarramos de mucha comida? Ándale. Esta vez agarramos más porque todos traíamos hambre. Y entonces agarramos más comida. Y bueno, no de más, pero agarramos todos comida. Hay veces que cuando venimos aquí a las movies o no encargo yo, o no encarga mal, o no encarga alguien o así. Pero ahora todos queríamos comer y ahora teníamos un hambre de la tostada. Y no se pudo. Pónganse el cinto, niños. Ya lo tengo. Sí, sí. Ok. No comimos. Yo no comí. Ajá. Sí. Entonces, chicos, cuando hubo películas tuvimos que regresar todo. Todavía se nos quedó, se nos quedaron varias charolitas de comida. Y las tuvimos que regresar porque pues como dice Mario, ¿cómo nos la vamos a llevar a comer en el carro? O sea, pues, ¿para qué? Y regresamos eso. Nos regresaron nuestro dinero. De los boletos también nos regresaron dinero. Pero pues... Pero nos dieron cuatro tickets extra. Nos dieron cuatro tickets extra también. Y luego todavía, aparte, chicos, nunca nos había pasado esto. De verdad. Tenemos... A ustedes. Bueno, a nosotros. Tenemos 15 años viniendo. Porque son los 15 años que tenemos juntos Mario y yo. Tenemos 15 años viniendo a las películas. ¿Sí? ¿Cómo que no? No, no. No, no. No, 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 no. Desde que sí, desde que nos juntamos empezamos a ir a las movies. ¿Sí? Sí. Ahí a Stevie and Bill. Voy a. Entonces... Ya de chingos. Sí, afigúrate cuántos años. Nunca nos había pasado, chicos. En 10... En 15 años. Ya me iba a subir. En 15 años que tenemos viendo películas. Nosotros... Es la primera vez que nos dejan nada más. Como los chilitos nada más milando. Ay, ay, ay. Pero bueno. Ya ni modo.